Aquí estoy de nueva cuenta desde mi escondite, porque hoy es una fecha muy importante para los tamaulipecos. Hoy 28 de abril, que no se les olvide, hoy 28 de abril de 2020, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca destapó como candidato a la gubernatura de Tamaulipas al senador Américo Villarreal Anaya. ¿Cómo fue que lo destapó? ¿Cómo fue que lo lanzó, lo catapultó, lo lanzó a esa posible candidatura? Pues bien, hoy la Fiscalía de Tamaulipas detuvo a Américo Anaya. Américo Anaya es una persona muy cercana al senador Américo Villarreal. Américo Anaya venía de Ciudad Victoria con 1.250 despensas para repartir a la gente, gente pobre de Matamoros. Con 1.250 despensas que había mandado precisamente el senador Américo Villarreal Anaya. Entonces, lo detuvo la Marina, según dice Anaya que lo detuvo la Marina, y lo pusieron directamente con la Policía Estatal, y la Policía Estatal lo llevó a la Fiscalía con una supuesta orden de aprehensión. Y desde ayer, desde ayer, a las 7.30 de la tarde, permaneció detenido hasta hace una hora que lo liberaron. Bueno, con esa acción, sin querer, o sin proponérselo tal vez el gobernador Cabeza de Vaca, pues hombre, puso al senador Américo Villarreal Anaya, pues en la palestra, en todos los medios, a nivel local y a nivel nacional. Eso ocasionó que las, la gente de las colonias, que iba a ser favorecida con esas despensas, pues fueron a la Procuraduría a protestar. Y de alguna manera, las cosas le favorecen, pero muchísimo al senador, al senador Américo, porque además, Matamoros, es una plaza que está conquistada por, por Morena. Entonces, a nivel, a nivel nacional, a nivel estatal, lo está haciendo ver como una víctima. Es decir, detuvieron a Américo Anaya, el operador político de Américo Villarreal, y lo están haciendo ver como una víctima, como si el gobernador hubiera abusado. Entonces, ya lo, ya lo liberaron, ya salió, pero, la, la noticia, el hecho, se está dando a conocer, a través de todos los medios de comunicación y las redes sociales. Con esto, los que no conocían a Américo Villarreal, los que no sabían que quería ser gobernador, pues ahí está para que lo vean. Y ahí está para que vea, cabeza de vaca, cómo puede inflar, o crear, o destapar, sin proponérselo, desde el, desde el Palacio de Gobierno, sin proponérselo, un candidato. Y ahí lo tiene, ahí lo tiene. Y de aquí para adelante, ya sería el senador, el senador Américo Villarreal, de plano muy tibio, si no aprovecha esta oportunidad, que hoy, 28 de abril de 2020, le acaba de dar, o le acaba de dar, el gobernador Francisco Javier García, cabeza de vaca, para ser candidato a la gubernatura, a la gubernatura, de Tamaulipas, por el partido, que en su momento, le pongan en frente.